Cuando caerá en tu palpita de tu pelo, en tu cara, en tu pelo, en tu reloj. Cuando caerá en tu alzón, cuando caerá en tu alzón, cuando caerá en tu alzón. Abre la playa, siento tu cuerpo hidrado en el padeo. Es como palpita, en tu pelo, en tu cara, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Una querida marido, yo me encierro hasta en la copa de los árboles y flores. Muy bien en el cerca de la esperanza, y un caldoce en el rostro, y un pollo de flores. Y en las flores de la pasta, por mi lloran antes por ti. Siga recorriendo, sin caudeles, tras muchos sentímenes, encarnado con patín. Cuidado el aparento pensador, tal vez esté calciado con su vida. Que gana de gritar, que yo también nací, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. Que gana de gritar, que yo también nací, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. Sigue recorriendo, que yo también nací, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. Sigue recorriendo, que yo también nací, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. mirando el aparento de tu amor, tal vez esté ganchado en tu vida. Qué gana de gritar que queda viento así, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. Qué gana de gritar que queda viento así, en la ribera azul de San Antonio y del río Paraguay. Aplausos